Hola a todos y bienvenidos al pixel muerto mi nombre es Oscar y bueno mientras nos preparamos para la cuarta entrega de matrix hay que ir ocupando ese tiempo y lo haremos optimizando los drivers de las gráficas integradas intel vale yo me centraré sobre todo en la gpd win 3 porque mi canal bueno la mayor cantidad de vídeos que tiene son centrados en este dispositivo pero lo puedes utilizar en cualquier tipo de ordenador que lleve tarjeta gráfica intel vale también hay algún truquillo que tengo ahí guardado para windows 10 que os lo pondré en el propio vídeo así que bueno sin más rollo vamos a optimizar esos juegos y aquí estamos una vez más con nuestra maravillosa gpd win 3 iremos directamente a inicio vamos a buscar el centro de control de gráficos de intel y aquí como podéis ver la pantalla principal ya vemos detección automática de juegos o selección manual vamos a darle a detección automática no siempre funciona con todos los juegos pero bueno vamos a ver cuál se encuentra vale como veis aquí me encuentra uno que miramos que está marcado le damos a agregar a la biblioteca si vemos que tenemos más juegos como es mi caso lo que haremos será buscarlo manualmente y para ello le damos aquí le damos a selección manual vale ahora lo que haremos es seguir la ruta de uno de los juegos que que bueno queráis optimizar esto hay que hacerlo uno a uno vale yo buscaré concretamente el mío el de star wars aquí y aquí lo tenemos perfecto como podéis ver la imagen es como genérica y el nombre también bueno pero miramos que esté activado y luego lo añadimos para cambiar la imagen vamos a darle aquí y detalles del juego vale editar aquí podemos cambiar tanto el nombre como la imagen para ello tenemos que darle aquí por ejemplo seleccionamos la foto o aquí tecleamos el nombre que queremos ponerle al juego vale para tenerlo bien catalogado pero bueno iremos directamente a la configuración que es lo que nos interesa para ello vemos el perfil que está activado y bueno las diferentes opciones que dejan en manos del juego la gestión de los recursos pero esto queremos gestionar nosotros así que lo que vamos a hacer es crear un perfil personalizado le damos clic aquí vemos que está seleccionado vale como activo y vamos modificando una opción tras otra para disminuir el consumo de la tarjeta gráfica y de este modo obtener el máximo rendimiento posible comprobamos bien que esté todo ahí en rendimiento estos puntitos blancos indican el bajo consumo vale lo que nos dará más fps y en el caso de que queramos borrar el perfil que hemos quedado nosotros pues es tan tan sencillo como seleccionar el que ya venía por defecto le damos a los puntitos y aquí podemos ver eliminar vale pero bueno vamos a activar el que nos interesa que es el nuestro por lo demás vamos a sistema y en el apartado de energía tenemos que ver que el ahorro de energía de pantalla esté desactivado vale eso también tendrá otras consecuencias como la eficiencia energética y demás así que máximo rendimiento quitamos ahorro de energía y en preferencias configuración global tenemos que tenerlo todo así desactivado esto automático que se activará únicamente cuando le haga falta o sea que el automático está bien y la traslación adaptativa aunque parezca algo muy prometedor como podemos ver aquí genera algunos conflictos con juegos así que yo personalmente tengo una experiencia dispar nuevamente esto es cuestión de probarlo yo prefiero tenerlo desactivado vale ya vosotros lo que queráis no tendrá ningún tipo de efecto negativo por así decirlo y aquí como podemos ver en la gpu tenemos que yo uso la versión 96 84 vale este este iconito me indica que no es la última porque he encontrado que esta versión es la más digamos que la más estable al final es cuestión de que vosotros elijáis la versión que más os gusta pero yo después de haber probado todas las versiones que hay y cuando digo todas son todas me quedo con esta sin lugar a dudas que es la que no me da problemas con ninguno de los juegos que yo juego vale pero podéis elegir la que queráis así que bueno vamos directamente al pequeño bonus que decía cerramos aquí y vamos a ir aquí clic derecho configuración de pantalla abajo del todo configuración de gráficos y aquí está el pequeño truquito aplicación de escritorio vemos que está seleccionada le damos a examinar y otra vez seguiremos la ruta de ese juego que queramos optimizar a través de el sistema operativo windows así que nuevamente voy a añadir al de star wars y aquí está perfecto bueno aquí podemos ver que ya está la ficha del juego y nos iremos a opciones para optimizar el rendimiento del procesador y para que sea el máximo posible ya que windows no siempre lo hace vale aquí como podemos ver las diferentes opciones y prefiero decidir yo a que decida windows para que no esté alternando entre uno y otro y tenga el máximo rendimiento así que le damos aquí guardar vale muy bien y bueno con estos trucos ya simplemente tenéis que volver a repetirlos con cada uno de los juegos y podéis optimizar al máximo vuestro vuestro equipo deciros que este es el final de la trilogía si queréis que haga algún vídeo adicional con algún software o un paquete de programas que puedan optimizar más el ordenador aún si cabe pues déjamelo en los comentarios y por supuesto decidme si habéis conseguido después de ver estos estos tres vídeos si la optimización de los juegos ha sido la máxima aquí arriba os dejo una tarjetita para que podáis acceder a la lista de reproducción muchas gracias por el apoyo y bueno sin más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!